Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. En el vídeo que subí la semana pasada acerca de la actitud que deben adoptar los comunistas ante el parlamentarismo, en el que os expliqué cuál era el papel que tienen que llevar a cabo, cuál era el papel que deben desempeñar los comunistas en las instituciones democrático-burguesas, hablé brevemente acerca del programa mínimo y el programa máximo. Y según he podido ver en los comentarios, muchos de vosotros me habéis dejado un par de comentarios diciéndome, oye, ¿qué es el programa mínimo, el programa máximo? ¿Por qué el programa comunista se divide en mínimos y máximos? Pues eso tiene una razón de ser. Y es muy importante, porque la mayoría de los partidos comunistas, al menos los que son marxistas, leninistas, recogen ese legado, esa manera de funcionar y dividen su programa en un programa mínimo y un programa máximo. Así que en este vídeo os voy a explicar cuáles son las diferencias entre el programa mínimo y el programa máximo, de dónde vienen y por qué se divide el programa comunista en mínimos y máximos. Así que, ¡vamos con el vídeo! ¡Este red planeta! ¡Comenzamos! Es sumamente importante entender por qué se divide el programa comunista en un programa mínimo y en un programa máximo, ya que esa división no es porque nos apetece a los comunistas, sino que tiene una razón de ser, ¿no? Y, además, es muy importante porque el mínimo condiciona unas alianzas, unas estrategias y unas tácticas, y el máximo, unas alianzas, unas alianzas y unas tácticas. Es decir, el mínimo y el máximo responden a una fase concreta del desarrollo o del proceso revolucionario. Por eso mismo lo dividimos en mínimos y en máximos, ¿bien? Bien, pues para entender qué es el programa mínimo y el programa máximo, primero vamos a hacer un, vamos a hacer un pequeño repaso histórico para entender de dónde viene esa división en mínimos y en máximos, ¿bien? Pues lo que hay que entender es que todo programa político, independientemente de cuál es su ideología, ¿bien? Es un planteamiento de ideas, es una declaración de principios y de ideas que viene determinada por un análisis concreto de la realidad, ¿bien? Aquí, lógicamente, un fascista, un socialdemócrata o un comunista partirá desde su cosmovisión, analizará la realidad y llegará a unas conclusiones que se entroncarán en una declaración de principios que será su programa político, ¿de acuerdo? Y eso es sumamente importante porque ese programa político va a condicionar prácticamente toda la práctica política que se va a llevar a cabo. las alianzas, las estrategias, las tácticas, todo. Por eso mismo es sumamente importante leer los programas políticos de todos los partidos y no quedarse únicamente en las tonterías que dicen, por ejemplo, en el Parlamento. Porque si no se cae en lo que dije en el anterior vídeo, en el que la izquierda llama fascista a la derecha y la derecha se llama comunista a la izquierda. Y realmente hay que ir a lo que plantean, porque cuando uno lee los programas de la mayoría de los partidos políticos oficialistas, institucionalizados, se va a dar cuenta de que sí, hay diferencias, pero ninguno de ellos plantea la superación del modo producción capitalista. Eso es muy importante, hay que ir a sus programas porque es una declaración de principios, ¿bien? Entonces la concepción comunista de plantear un programa político dividido en mínimos y máximos deviene de la idea socialdemócrata de la segunda internacional de dividir los programas de los partidos obreros y socialistas en mínimos y máximos, ¿bien? Bien. La segunda internacional, todos sabemos que cayó en la bancarrota porque traicionó a la clase trabajadora en la Primera Guerra Mundial, votando a favor de los créditos de guerra y abrazando, literalmente, a la burguesía nacional, ¿bien? Cayendo en el social chauvinismo más asqueroso. Pues es verdad que muchos partidos, por ejemplo, el partido bolchevique, estuvieron... Bueno, el partido bolchevique como tal no, más bien el partido obrero socialdemócrata de Rusia y la facción bolchevique estuvo en la segunda internacional. Bueno, Lenin, concretamente, por ejemplo, estuvo en la segunda internacional y hay cosas que se le quedaron. Hay unos principios organizativos que empaparon a la mayoría de los comunistas que luego no quisieron saber absolutamente nada de la segunda internacional. Pero el claro ejemplo de que los bolcheviques recogieron ese principio de dividir un programa político en mínimos y máximos es el claro ejemplo de que los bolcheviques también estuvieron influenciados por la segunda internacional. Y no es nada malo. No es nada malo. Las cosas no surgen del vacío, sino que es un proceso. Uno agarra lo que le han legado, aparta lo nocivo, aparta lo que ya no sirve y se queda con lo que le sirve y, si se puede, se adapta. Bien, pues eso es lo que hizo literalmente Lenin. Bien, y me preguntaréis, ¿dónde plantea Lenin el programa mínimo y el programa máximo? Bien, pues Lenin lo plasma en su libro Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática. Repito, este libro está escrito en 1905. Todavía ahí los bolcheviques forman parte del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Si bien ya hay dos fracciones, los bolcheviques y los mencheviques, todavía no ha habido una ruptura organizativa plena. Los dos siguen dentro del Partido Socialdemócrata ruso. Así que, constantemente, Lenin utiliza la palabra socialdemocracia, pero, como os dije en el anterior vídeo, tened en mente comunismo, cuando Lenin va a hablar de socialdemocracia o de socialismo, ¿no? Antes de 1912. Cada vez que leéis un texto de Lenin de anterior a 1912 os vais a dar cuenta de que habla todo el rato de socialdemocracia, ¿bien? Pero se refiere a socialismo-comunismo, ¿de acuerdo? Bien, por cierto, el libro Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática, el enlace para leerlo gratuitamente os lo dejaré en la descripción del vídeo por si alguno quiere leerlo y, de verdad, que os animo porque es un libro fundamental y es un libro donde se plasman la mayoría de los principios organizativos del bolchevismo, de los bolcheviques, ¿de acuerdo? Bien, mi intención no es ahora hacer una reseña de ese libro, pero sí os lo voy a resumir muy, muy, muy brevemente para que entendáis lo que voy a hablar en este vídeo, ¿de acuerdo? Bien, Lenin escribió este libro en 1905, como ya lo he dicho, ¿no? Y lo escribió para examinar las decisiones del Tercer Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y también las decisiones o conclusiones que se sacaron en la Conferencia Menchevique de Ginebra. Bien, ahí, bueno, Lenin analiza las resoluciones, analiza las conclusiones políticas a las que llegaron y, bueno, él lo contrasta con lo que deberían defender los bolcheviques y cuál debería ser la estrategia y táctica, y concretamente la táctica revolucionaria, para tomar el poder. Bien, teniendo en mente de que la Revolución Democrática en Rusia aún estaba pendiente. Bien, bueno, pues Lenin rechaza la idea a Menchevique de que en la Revolución Democrático-Burguesa la burguesía debe llevar la bandera de esa revolución, tiene que ser la clase hegemónica. Lenin lo rechaza. Y además les critica diciendo que esa conclusión no es más que esquematismo histórico. Es coger lo que ha habido a lo largo de la historia, que la burguesía ha llevado la bandera a la Revolución Democrático-Burguesa, por ende, en Rusia también tiene que ser así. Y Lenin dice que no tiene por qué ser así. En la historia se ha podido dar, pero en la historia también nos enseña que la burguesía no es capaz, por la lógica misma del capital, llevar la democracia a buen puerto. Su necesidad de la búsqueda de la máxima ganancia, de la dominación a la clase trabajadora, siempre, siempre, siempre va a dejar la democracia en el momento que a ellos les interesa y van a envolver ese sistema democrático con su sello. Y, sobre todo, lo van a presentar de manera clasista, pero a su favor, ¿no? Es decir, con un carácter burgués. No es capaz la burguesía de llevar la democracia a su plena esencia, a su pleno carácter, ¿bien? Entonces, Lenin dice que no puede ser, no podemos dejar a la burguesía que lleve, que lidere esa Revolución Democrático-Burguesa, porque nos pondríamos a la faga. El proletariado tiene que ser la clase hegemónica en la Revolución Democrático-Burguesa, en alianza con el campesinado pobre y, si se puede, con el campesinado medio también. ¿Por qué? Porque la clase trabajadora sí es capaz de llevar hasta su última esencia la democracia burguesa, rascar los límites de la democracia burguesa y emprender la Revolución Proletaria. ¿Por qué? Porque los comunistas no entendemos la Revolución Democrático-Burguesa y la Revolución Proletaria como dos cosas distintas. No. Entendemos que ambas forman parte de un proceso revolucionario, ¿bien? Y no hay nada más que ver la Revolución Rusa. Lenin lo tenía muy claro. No hay que poner murallas chinas entre la Revolución Democrático-Burguesa y la Revolución Proletaria. Tiene que agotarse ese periodo de tiempo para que una suceda a la otra. La Revolución de Febrero, 1917, Revolución de Octubre, 1917. Y, para Lenin, las dos revoluciones forman parte del proceso revolucionario. Entonces, en la Revolución Democrático-Burguesa dejamos a la burguesía llevar la batuta, no estaremos en disposición de emprender la Revolución Proletaria. Eso es lo que Lenin planteaba a los mencheviques, ¿bien? Entonces, bueno, quiero ir a la siguiente pregunta, porque eso es simplemente lo que decía en el libro, así, muy resumido. Pero, claro, os preguntaréis, ¿vale? Me ha resumido el libro, pero ¿qué tiene que ver eso con el programa mínimo y con el programa máximo? Tiene que ver mucho, ¿no? Y, sobre todo, hay que contestar a la pregunta de ¿por qué diferenciar el programa en mínimos y en máximos? Bien, como ya indico Lenin, la Revolución Democrático-Burguesa y la Revolución Proletaria, entre ellas no hay que poner una muralla china. Ahora bien, si es cierto que en cada fase del desarrollo hay unas reivindicaciones políticas y en otra hay otras reivindicaciones políticas, ¿de acuerdo? Y ambas reivindicaciones exigentes o demandas políticas o económicas, cuidado, vienen determinadas por el carácter de esa fase concreta del desarrollo de la Revolución. Es decir, en la Revolución Democrático-Burguesa, los comunistas hemos de exigir unas reivindicaciones y unas demandas concretas acorde a esa fase, a la Democrático-Burguesa, y en la Proletaria, otras. Bien, por eso mismo se llegó a la conclusión de que hay que separarlo en mínimos y en máximos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, para que la clase trabajadora entienda, en cada fase, cuáles son nuestras reivindicaciones, nuestras exigencias, cuál es nuestra lucha. Y sobre todo, para que la clase trabajadora, al ver el programa mínimo, igual puede estar de acuerdo absolutamente con todo. Y tal vez lo consigamos, ciertas demandas de nuestro programa mínimo. Pues para que no caigan en el conformismo y se queden ahí, ¿de acuerdo? Hay que ponerles el programa máximo para decirles que la Revolución no ha acabado, que queremos el pastel completo, que hay que ir a por todas. Y por eso, el máximo. Bien, ahora más tarde os explicaré qué es el mínimo y el máximo, ¿de acuerdo? Pero, lo que sí quiero dejar claro, es que la separación del programa en mínimo y en máximos, viene determinado por el carácter de clase del Estado. El Estado no siempre tiene el mismo carácter, ¿bien? El Estado actual o el Estado de hace mil años, no es el mismo. No es el mismo. Los Estados cambian de carácter de clase, ¿de acuerdo? Pues, el programa mínimo, que hago una breve pincelada, un muy muy pequeño resumen, es que las reivindicaciones que pueden entrar dentro del programa mínimo, son perfectamente tolerables por el capitalismo y por el aparato estatal democrático burgués. Son reivindicaciones mínimas, mínimas que van en favor de la clase trabajadora dentro del capitalismo. Pero, mínimas. ¿Y por qué son mínimas? Porque el Estado aún no lo tenemos en nuestro poder. Está en poder de la burguesía. Y, entonces, se plantean unas demandas, unas exigencias, que mejoran la situación y las condiciones de vida de la clase trabajadora, pero que no superan el marco capitalista. Tienen que ir a superarlo. Pero, de facto, no lo superan. ¿Bien? Tienen que tender ese puente hacia el máximo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está circunscrita a ese modo de producción, a ese carácter de clase del Estado que es democrático burgués. En cambio, en el máximo, que son ya exigencias y demandas y reivindicaciones de cómo construir el sistema socialista, de qué posición vamos a tomar en la geopolítica, ese Estado ya está en nuestro poder. Ese Estado, su carácter es proletario. Es la dictadura del proletariado. Por eso mismo, ya las exigencias son otras. Son exigencias a largo plazo. Ojalá que no sean a tan largo plazo. Pero son exigencias ya en las que el Estado es proletario y no democrático burgués, por ende ya supera completamente las demandas que no se podrían hacer dentro del capitalismo. ¿Bien? Eso así, muy brevemente explicado. ¿De acuerdo? Pero ahora voy concretamente con cada una de ellas. Bien. El programa mínimo. Como bien decía Lenin en su libro Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática, en el programa mínimo se reflejan las demandas, reivindicaciones y exigencias que tienen que ver con los intereses inmediatos de la clase trabajadora. Esas demandas se entienden dentro de un marco capitalista y pueden ser toleradas por el Estado democrático burgués. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mejoras de las condiciones de vida de la clase trabajadora, protección social, la consecución de una república, mejoras salariales, libertad de asociación, libertad de prensa. Bien. Por ejemplo, la cuestión de la república en España entraría dentro del programa mínimo. Aquel que venda la consecución de una república como un programa mínimo, desconfiad, porque literalmente lo que está poniendo es la república como lo máximo. Cuando yo siempre digo a la gente republicana qué clase de república defendéis. A mí no me vale cualquier república. Yo no quiero pasar de España a convertirme en un Francia o en una Alemania. Y me da igual que sea un Estado más centralista o más federal. Yo no quiero una república democrática o burguesa. Si se va a conseguir una república que es una república popular y socialista. ¿De acuerdo? Por eso mismo, la consecución de una república perse, sin decir que es república popular y socialista, la consecución de esa república, ese gobierno provisional republicano, entra dentro de un mínimo. Bien. Eso es lo que quiero aclarar. La mejora de condiciones. Ya habéis oído algunas demandas y exigencias. Son totalmente tolerables por el modo de producción capitalista, por el Estado democrático burgués. No lo superan. No superan dicho límite. Por eso entran dentro de esas demandas inmediatas y prácticas de la clase trabajadora. Y que objetivamente mejoran sus condiciones de vida. Es un programa mínimo. Mínimo. Que tiene que ver con lo que se puede llegar a exigir hoy. Una república en el modo de producción capitalista se puede exigir, si ya lo explicaba Lenin, que el envoltorio de la república democrático burguesa es el mejor envoltorio estatal para el capitalismo. Bien. Ahora bien. No vivimos en 1905. Es decir, no vivimos cuando Lenin escribió este libro. Y, lógicamente, Rusia en aquellos años aún debía experimentar la revolución democrático burguesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Lenin escribió este libro, y si lo leéis, os vais a dar cuenta de que exige demandas y reivindicaciones que nosotros hoy ya las hemos conquistado. Nos podemos reunir políticamente, aunque seamos comunistas. Podemos publicar contenido comunista en las redes sociales, aunque a veces nos censuren, pero no es sistémico. Podemos hacer muchas cosas que en aquellos años no lo podían hacer. Bajo la autocracia zarista. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que, bueno, nosotros debemos adaptarlos. Debemos adaptar las reivindicaciones. No tenemos que ser dogmáticos. No vamos a coger lo que decía Lenin y trasplantarlo a la España de 2023 o me da igual a qué país. Porque, seguramente, si leéis el libro, muchas de las cosas que plantea Lenin hoy nosotros ya las tenemos. Nosotros tenemos que implantar otras reivindicaciones mínimas. Sobre todo, escuchando a los trabajadores, recogiendo sus demandas, plasmándolos y contrastándolos con la ideología marxista-leinista y devolviéndoselos a modo de panfletos revolucionarios. Eso tiene que ser una agitación y propaganda consecuente. ¿De acuerdo? Y para que no impere el conformismo, porque, claro, hay algunas reivindicaciones dentro del programa mínimo que se puede conceder la mejora de salarios, la mejora del estado del bienestar, la mejora del sistema público, la eliminación de la burocracia, la democratización de la economía, son cosas que yo, como comunista, pues, no es mi ideal de ser comunista, lógicamente. Pero, no vamos a negar que mejoran las condiciones de vida de la clase trabajadora si se llevan a cabo bien. Y bajo liderazgo de la clase trabajadora, lógicamente. No vamos a dejar tampoco a la burguesía que haga eso, pero son reivindicaciones que nosotros plasmaremos en el programa mínimo para que la clase trabajadora entienda que nosotros les defendemos. ¿Bien? Pero para que no impere el conformismo que es a lo que iba, no se puede quedar ahí. No se puede quedar ahí. Por eso mismo la necesidad de un programa máximo decirle a esos trabajadores ¡Eh! Esto es nuestro mínimo. Pero recordad que la palabra mínimo no la utilizamos por casualidad. Y otra de las cosas en que sí caen en el error muchos comunistas es que el programa mínimo no puede ir en aras de fortalecer un Estado. Hay muchas propuestas de comunistas que en su programa mínimo de facto fortalecen un Estado. Es que eso no puede ser. Porque un comunista no aspira a gestionar el aparato democrático burguesa estatal. Jamás. Jamás. Ya expliqué para qué hay que estar en las instituciones democrático burguesas. No porque vayamos a gobernar. Es que no vamos a gobernar. Simplemente para que sea un altavoz. Pues con esto es lo mismo. O sea, el programa mínimo tiene que ir en aras de mejorar las condiciones de la crisis trabajadora pero a su vez en aras de debilitar al Estado. Nosotros no vamos a darle más armas al Estado que es el que no reprime. Es que eso es de locos. Eso es de locos o es de no diferenciar el carácter de clase de la crisis trabajadora. O sea, por favor, pensadlo bien. O sea, cosas que hizo la Unión Soviética no podemos defenderlas para la España actual. Hoy. Siempre una España socialista pero no una España democrático burguesa. Ese mecanicismo, ese trasplante no sirve absolutamente para nada. O sea, hay que diferenciar el carácter de clase. Somos dialécticos, ¿verdad? Entendemos cómo cambian los contrarios, ¿no? Que hay lucha de contrarios y que uno cambia al otro, ¿no? Entonces, hay que entender eso básicamente. No podemos con nuestro programa mínimo poner plantamientos que fortalezcan al Estado. Porque si es un programa mínimo son tolerables dentro del marco capitalista. Y si son propuestas que fortalecen al Estado nos vamos a crear porque lo estamos fortaleciendo y nos va a cortar las alas. O nos convertiremos en los tontos útiles. Entonces, eso hay que evitarlo. ¿Bien? Y tiene que ir encaminado a la superación del actual Estado en Nación y del aparato estatal. Tiene que ir en superación de eso. Sabemos que todo está ligado a un proceso dialéctico de que nace, se desarrolla y muere. Todo. Absolutamente todo. Todo. Por ende, el programa mínimo tiene que ir encaminado a superar el estado actual de las cosas y, sobre todo, el aparato estatal. El aparato estatal también tiene que superarse para poder construir sobre las ruinas de este el nuevo aparato estatal socialista. Por eso mismo no podemos plantear propuestas políticas que dieron resultado a la Unión Soviética a la España democrático-burguesa actual y bueno, actual monárquica además. no se puede. Tiene que ir ligada a la superación de este. ¿De acuerdo? Eso es sumamente importante. Sumamente importante. No se hagan propuestas para fortalecer el estado. El estado actual. ¿Bien? En cuanto al programa máximo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ya son las tareas, demandas y exigencias a largo plazo. Ya he dicho antes que ojalá que no sean a tan largo plazo. Pero si son a largo plazo porque tienen que ver con las demandas o bueno, con las propuestas que hacemos los comunistas para la construcción de la sociedad socialista. ¿Bien? Es decir, ya son propuestas que superan el marco capitalista. ¿De acuerdo? Y dentro de este máximo tiene que aparecer el trabajo que hemos de realizar los comunistas después de la toma de poder. ¿De acuerdo? Y sobre todo pues como materializamos el socialismo qué postura vamos a tener en geopolítica y cuál va a ser el tratamiento de las contradicciones que existen dentro de una nación. Eso es lo que debería entrar dentro de un programa máximo. Ya cuando nosotros tenemos el poder. Ya cuando nosotros gestionamos el estado pero no el estado democrático burgués sino que el nuevo estado. Porque ese estado democrático burgués ha de desaparecer. Y las propuestas mínimas que hemos puesto ahí ya no sirven para ese periodo concreto de esa fase de desarrollo revolucionario. Ya son nuevas y mucho más revolucionarias. ¿De acuerdo? Y lógicamente las alianzas cambian. ¿Bien? Entonces esto es literalmente la razón por la que se divide el programa mínimo y el programa máximo. porque no tienen absolutamente nada que ver en qué fase de desarrollo se encuentran. Y tampoco las reivindicaciones que se hagan en una fase y se hagan en otra tampoco tienen absolutamente nada que ver. Porque unas encuentran el límite al capitalismo y las otras ya se pueden desplegar realmente dentro del marco socialista. ¿De acuerdo? Y por favor que no se planteen propuestas que fortalezcan el Estado democrático burgués. Nosotros no vamos a dar más armas a la gente que nos reprima a nosotros. Y el aparato democrático burgués no cambia su esencia simplemente obteniendo más votos en las elecciones o, no sé, enterrándolos en el Estado. O sea, Usenburgo ya lo dejo bien claro. O sea, porque entre un socialista en un gabinete de Estado no cambia el Estado cambia el socialista. O sea, es que es tal cual. Es tal cual. Y esta es la razón por la cual se divide el programa comunista en mínimos y en máximos. Os he explicado muy brevemente partiendo del libro Dos tácticas de la socialdemocracia y la revolución democrática pero básicamente es esto. Y tened en cuenta que cuando se leen este tipo de libros nosotros ya hemos superado la revolución democrática burguesa. Por ende ya ciertas reivindicaciones que se plantean ahí ya son inservibles para nosotros porque ya las tenemos. Podemos volver para atrás espero que no pero actualmente ya las tenemos. Entonces tendríamos que matizar el título de Lenin y decir dos tácticas del socialismo en la revolución bueno dos tácticas de los comunistas en la revolución socialista. ¿De acuerdo? Así que bueno camaradas espero que hayáis entendido cuál es la diferencia entre el programa mínimo y el programa máximo y cualquier duda me lo comentáis. Así que bueno esto es todo si os ha gustado dar like si sois nuevos suscribiros al canal recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Paypal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer también tenéis los documentos que tenemos a la venta en Gunroat pasadlos por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter Facebook Instagram Facebook y TikTok así que eso es todo nos vemos en el próximo vídeo salud camaradas